Hola chicos Hola chicos Hola chicos Hola chicos Hola chicos Y quedé primero Soy el desarrollador Yo soy el desarrollador Yo soy un 38 Creo que ha sido la primera partida que he tenido Y ahora si vamos a ir a una partida real ¿Por qué? Porque la anterior no era real La anterior era... Osea como se explica Ahí Eh... Cuando la anterior partida ya había menú Si A ver, a ver A ver A ver Vamos a jugar en competitivo Casi que menos tiene tiempo de espera A ver A ver A ver A ver A ver No pongo otros zapatos Y quiero cobrar Por que no se ha publicado que no se le voy a buscar Entonces puede empezar A ver 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 Puedo cargar Esa No Lo a Meclar A ver A ver Ok, es como un auge, se pare fisicamente, osea con el de, uuuh, ya os voy a volar a la otra ij lee la verdad ooo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Ah, no! ¿Qué tal? Oh, f*** Es héroe ¿Qué tal? ¿Qué tal? no lo vi no lo vi no lo vi WTF es que la caída es mala esta acaba de empezar listo, vamos para allá vamos a ver ok no lo vi ostras no lo vi no lo vi no lo vi no lo vi WTF como no lo mate como no lo mate yo leí a un skit no lo vi 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 vamos a ir por arriba no 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 lo vi 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 ¡Flipa! O sea, yo estoy flipando, no creo que puede ser chachado O sea, a fin tío los que estaba por allá No había que ir a nadie, tío, pero... Si yo solto acá... Y un tipo de toco ahí... Y fin, ahí voy a tirar... ¡Ostras! Eso es todo cerca A ver, hace huevo ahora... No hay algún que se hizo... Unos, no hay un gran rojo ¡Eve, esto se propete, se mueve ¡Veño! ¡Veño, veño, veño! Sip, no hay... ¡Fuck! ¡Eve, veño! ¡Eve! ¡Tú, veño! no 2 2 2 2 2 2 2 esto y 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